Bueno, aquí estamos a punto de comenzar una partitura. Estamos viendo lo que es el Quick Start Dialog. Si no lo tienen, simplemente se van aquí a File, Quick Start. Aquí podemos escoger una plantilla de las que están. Podemos ver que hay diferentes categorías. Normalmente, lo mejor es escoger algo que, ya sea si existe la plantilla, utilizar esa. O escoger algo similar y modificarlo. En este caso, lo que voy a hacer es agarrar una página en blanco. No voy a tomar ninguna plantilla por el momento. La selecciono. Hago clic. Aquí ya podemos empezar a seleccionar lo básico del archivo, de la partitura. Comenzamos con el tamaño de la página. En este caso lo vamos a dejar en carta. Aquí escogemos si queremos que sea una orientación horizontal o vertical. La vamos a dejar como está. House Style. Aquí podemos escoger diferentes opciones si queremos que se vea una anotación a mano o algún tipo de fonte específico. En este caso lo voy a dejar como está. Aquí donde dice Change Instruments es para añadir instrumentos. Hacemos clic. Y tenemos aquí las diferentes familias. Podemos escoger todos los instrumentos, todo tipo de instrumentos. Instrumentos de banda, comunes, de jazz, etc. En lo personal yo simplemente los busco tecleando. O sea, si quiero poner un piano es lo que hago. Escribo. Piano. Lo selecciono. Aquí ya sea puedo darle doble clic. Y aquí ya se introduce. O lo que también puedo hacer, busco otro instrumento, digamos flauta. Hago clic. Pero en vez de hacer doble clic, me voy aquí a Add to Score. Y ya lo introduce. Ahora, normalmente Sibelius nos va a poner el orden correcto de los instrumentos. Pero obviamente los podemos cambiar. En este caso, si yo quiero aquí que la flauta esté debajo del piano. Simplemente la selecciono. Voy aquí donde dice Move. Down. O Up. Y lo puedo mover. Aquí si selecciono el piano. Le digo Delete from Score. Y lo quito. Entonces me voy a quedar con una flauta únicamente. Lo que sigue aquí donde dice Time Signature Setup. Es la métrica. Puedo escoger tres cuartos, dos cuartos, lo que sea. Puedo incluso poner algún otro número. Los puedo seleccionar aquí. Y aquí. Por el momento lo voy a dejar en cuatro cuartos. Donde dice Pickup. Esto es si quiero poner una anacruza. En este caso no. No voy a comenzar con ninguna. Podría poner uno. Y le pongo el valor que quiero para la anacruza. Pero repito, en este caso no. Aquí donde dice Tempo. Es donde se pone la Gógica. Una Layo, una Lego, etcétera, etcétera. No voy a usar nada de eso. Voy a poner mejor nomás un metrónomo. Negra igual a 80. Aquí tenemos las armaduras. Podemos escoger si no queremos que haya armadura. Si es mayor, menor, lo que sea. Voy a poner un re menor. Lo que sigue aquí, el Score Information. Título. Lo vamos a poner Tutorial. Compositor. Incluso le voy a poner aquí un Copyright. Esto que sigue aquí de Create Title Page. Es para ponerle ya sea una hoja de título. Hay veces que se ponen varias hojas en blanco. Puede ser para una hoja de instrucciones. Puede ser para una lista de instrumentación. O alguna otra cosa. Por el momento no voy a hacer nada. Simplemente ya nomás le digo aquí Create. Y ya se va a crear la partitura. Bueno. Aquí esto que dice Full Score. Es un objeto invisible. De hecho, no debería salir. Hay aquí algún error con el programa. Si me voy aquí a la pestaña de View. Hidden Objects. Si se fijan, aquí estamos viendo Full Score. Full Score. Y uno. Si lo quito, ya no sale nada. No debía haber salido desde un principio lo que dice aquí Full Score. No sé qué. Ese es un problema ahorita del programa. Pero bueno, ya que estamos aquí. Les digo que primero está el. Esto que estamos utilizando es el listón. En inglés le llaman Ribbon. Ahorita simplemente voy a dar clic sobre las diferentes pestañas. Home. Node Input. Notations. Text. Play. Layout. Appearance. Parts. View. View. Y View. Aquí tenemos lo que es el Keypad. Que es muy importante por el funcionamiento de Sibelius. Tiene seis pestañas. Que aquí se cambian arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Este Keypad corresponde al teclado numérico. En su computadora. Entonces. Este treinta y dosavo. Corresponde al uno. El diecisisavo es el dos. El octavo es el tres. La negra es cuatro. Cinco. La blanca. Seis redonda. Etcétera. Etcétera. Entonces. Yo puedo aquí. Rápidamente. Teclear. Los valores. Numéricos. O cualquier otro valor que esté en las diferentes pestañas. Esto que está aquí abajo. El un. Dos. Tres. Cuatro. Y. All. Significa que es. Para cuando vamos a introducir voces. Ahorita no lo vamos a ver. Y estas diferentes pestañas. Bueno. Ya las veremos en. En otros videos. Pero. Ahorita vamos a usar simplemente la. La pestaña principal. Aquí tenemos cinco compases. Pero quiero añadir más. Entonces. Hay varias maneras de hacerlo. Me puedo ir aquí a home. A la pestaña de home. Y aquí tengo. En bars. Add bar at end. Add single bar. Add multiple or irregular bars. En este caso simplemente quiero. Add bar at end. Y su atajo al teclado es. Command B. Entonces puedo yo teclear. Command B. Incluso puedo teclear. Command B. Y dejo presionada la B. Y va a empezar a. Añadir. Compases rápidamente. Ok. Otra cosa que es muy importante para el uso de Sibelius. Es la tecla de escape. Esa la vamos a estar usando continuamente. Si se fijan. Aquí quedó este compás morado. Ese quiere decir que está seleccionado. No quiero que esté seleccionado. Entonces para eso utilizo la tecla de escape. De esa manera se cancela que esté seleccionado cualquier compás o nota o cualquier objeto en la partitura. Ahorita vimos cómo añadir compases. Para borrar es muy sencillo. Se selecciona. Y simplemente aquí mismo. En bars. En delete. Doy click. O. Puedo escoger. Y doy command. Delete. Y ya. Se quita. Ahora vamos a introducir notas ya en la partitura. Vamos a seleccionar cualquier compás. Y se tiene que teclear la letra N. De note input. Y ya si se fijan aquí está listo para introducir notas. Otra manera de hacerlo. Le voy a dar escape. Es simplemente seleccionar. Node input. Y aquí está. Input notes. Ahí podemos ver el atajo. Que es la N. Igual. Ya está listo para introducir notas. Para introducir notas se puede utilizar un teclado MIDI. Se puede usar el ratón o el teclado de la computadora. Recuerden que aquí se usa la nomenclatura en inglés. Es decir. Un DO. Es una C. Un RE es una D. O sea. C, D, E. Aquí lo voy a escribir. Voy a seleccionar una corchea. Que simplemente tecleé el 3 en el teclado numérico. Entonces es una C para un DO. D, D, RE, E, MI, F, FA, G, SOL, A, LA, B, SI. Escape. Las notas las puedo mover con las flechas para arriba y para abajo. Si utilizo la tecla de Command se va a mover por octavas. Ahora vamos a introducir dinámicas. Ahora vamos a introducir dinámicas. Selecciono la nota. Tecleo Command, E. E de expresión dinámica. Y mantengo la tecla de Command presionada. Y escribo la dinámica que quiera. M, F, por ejemplo. Le doy Escape porque si se fijan está parpadeando todavía. Entonces está activo. Aquí podría escribir Crescendo. Poco a poco. Escape. Pero no quiero eso. Voy a escribir otra vez la dinámica. Pero lo voy a hacer ahora con el listón. Ahora me voy aquí a texto. Aquí está seleccionado el DO. Y aquí en la pestaña de texto. Está Styles. Y tengo que hacer clic sobre este triángulo. Donde dice More. Lo puedo escoger desde aquí. Pero lo voy a abrir para ver las diferentes opciones. Aquí está en Común. Luego está Expression. Entonces, si se fijan ahí dice Command, E. Ese es el atajo. Lo selecciono. Y aquí igual. Escribo con la tecla de Command oprimida. F, F o lo que sea. Le doy Escape. Ahora, aquí hay una cosa que hay que recordar. Si yo selecciono. Y escribo una dinámica. Otra vez doy Command, E. Pero no presiono la tecla de Command mientras la escribo. Fíjense cómo va a salir. Queda delgada. Queda mal. Eso recuerden porque eso es un error muy común. La otra manera de hacerlo. Es. Otra vez me voy aquí a. A. A More. Escojo la expresión. Si se fijan. Está parpadeando. Da lo mismo si los cojo con el ratón o simplemente tecleo el atajo. Aquí igual va a parpadear. Le doy clic derecho. Y me salen las diferentes opciones. Entonces voy a poner aquí un. Bienísimo. Pues más. Lo voy a hacer al revés. Voy a hacer que suba. De un piano. A un fortísimo. Ahora voy a poner. Un regulador. El regulador. Eso lo pueden encontrar. Aquí en. En la pestaña de Notations. Aquí tenemos los. Los reguladores. El crescendo. Es H. Ese es el atajo del teclado. Porque es hairpin. Y el de crescendo. Es. Shift H. Mayúsculas H. Igual aquí. Le digo. El. More. Y me salen las diferentes líneas. Pero ahorita simplemente vamos a hacer los. Reguladores. Entonces. Selecciono la nota donde quiero que comience el regulador. H de hairpin. Y con la tecla de espacio. Voy a expanderlo. Si tecleo shift espacio. Se va a ir para atrás. Lo voy a borrar. Otra cosa que pude haber hecho. Es simplemente seleccionar. Donde comienza. A donde va. Y presiono H. Y me lo hace. Ahora vamos a ver. Lo que son las ligaduras de fraseo. Que aquí está. Igual en Notations and Lines. Aquí está Slur. El atajo es S. Y. Y se crean. De la misma manera. Selecciono la nota. Presiono S. Y con la tecla de espacio. Voy a recorrerlo. Shift espacio. Va a dar para atrás. Ok. Si yo quiero cambiar. La posición. De la ligadura. Presiono la tecla X. Normalmente. Esto nos va. A dar vuelta. Va a cambiar la dirección. De los objetos. No sirve para todo. Pero en este caso. Sí. Eso lo podemos encontrar. En la pestaña de Home. Aquí en Edit. Y podemos ver Flip. Obviamente. Es más fácil. Simplemente. Usar el atajo. ¿No? X. Ahora vamos a copiar música. El atajo. Es. El comando. Es el mismo. Que en cualquier otro. Programa. Común. Que es. El Copy Paste. Aquí lo tenemos. En la pestaña de Home. Pero normalmente. Pues vamos a usar. El atajo. El teclado. Que pues todos sabemos. Que es. Command C para Copy. Command V para Paste. Entonces. Es. Seleccionar. Command C. Lo pongo donde quiero que vaya. Command V. Otra manera de copiar. Es con la tecla de Alt. Yo selecciono. El compás original. O compases. Lo que sea. Puede ser todo. Un. Un fragmento de música. Y si yo quiero en este caso. Copiar al compás. 30. Que está aquí. Simplemente. Presiono la tecla de Alt. Y hago clic. Y ya lo copio. Otra cosa que puedo hacer. Es. Utilizar. Cuando está. Cuando es contiguo. Utilizo la tecla. R. De Repeat. R. 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 Aquí en Node Input. Podemos ver. En la pestaña de Node Input. Aquí está. Repeat. R. Es lo mismo. Ahora vamos a hacer un tresillo. Simplemente seleccionamos el compás. Doy N. De Node Input. Lo voy a comenzar con una corchea. Entonces en el keypad. Voy a seleccionar con la. Con el tres. Y. Voy a poner un Fa. Voy a teclear Command 3. Y con eso ya se hace el tresillo. Voy a poner un Sol. Un Fa. Y ya queda terminado. También lo puedo hacer. Seleccionando el compás. Otra vez Node Input. Corchea. Fa. Pero me voy aquí. Donde está Node Input. Si se fijan ahí está el triplet. Triplet. Puedo escoger diferentes valores. En este caso quiero el triplet. Y es lo mismo. Para poner el texto de técnica. Lo que normalmente se usa para indicar. Por ejemplo. Arco o peats. En un instrumento de cuerda. Aquí estamos trabajando con una flauta. Pero bueno. Lo voy a poner. Es muy sencillo. Se selecciona. La nota. Presiono Command T. De técnica. Y simplemente escribo. Arco. Escape. Ahí está. Si quiero utilizar el ratón. Y el listón. Igual. Selecciono la nota. Le voy aquí a Text. Aquí está ya. Pero igual. Lo voy a abrir. Para ver las demás opciones. Aquí está. Technique. Técnica. Command T. Ahora voy a poner Pizzicato. Pizz. Escape. Y ya. Es bastante sencillo. Para poner un cambio de clave. De armadura. O de métrica. Nos tenemos que ir a la pestaña aquí de Notations. Aquí está ya seleccionada. Aquí donde está Common. Tenemos Cliff. Key Signature. Time Signature. También Barline. Ahorita no nos vamos a meter eso. Pero hay las diferentes barras de compás. Entonces. Si se fijan. Cliff. Es Q. Aquí están las diferentes. Yo puedo escoger. Clave de Fa. Digo. No se usa en flauta. Pero lo pongo como ejemplo. Aquí lo pongo. Lo puedo mover. Incluso si lo pongo al inicio del compás. Y aquí Sibelius ya nos puso. La preventiva. Hago click. Que es lo mismo en este caso que haber hecho Escape. Si quiero poner un cambio de armadura. A este Key Signature que es K. Bueno. Lo puedo hacer con la tecla de K. Y ahí ya sale. Voy a poner que nos vamos a Re Mayor. Lo pongo aquí. Para poner un cambio de métrica es igual con la T de Time Signature. Tres cuartos. Tengo aquí. Igual también acá me puso la preventiva. Entonces eso es lo más común. La otra cosa que hay que recordar es. Aquí en Layout. En la pestaña de Layout. Tenemos lo que es Document Setup. Aquí está la flechita. Que nos sale Command D. Es una parte muy importante del programa. Aquí es donde podemos modificar. El tamaño de la página. Si lo queremos. En horizontal o vertical. Esto de Portrait Landscape. Aquí vemos que está a 7 milímetros el Staff Size. Que es el estándar para una partichela. Y aquí estamos viendo la cuestión de los márgenes. Ahorita lo único que voy a hacer es cambiar el tamaño de la pauta. Y podemos ver cómo se refleja. Lo voy a dejar así grande. Le voy a dar OK. La otra cosa que es muy importante es aquí en Appearance. Appearance. En House Style. Engraving Rules. Esta es una ventana muy importante para Sibelius. Es central a la operación del programa. Aquí se modifican muchas de las cuestiones de notación. Aquí voy a dar clic sobre las diferentes cosas. Eso lo pueden ir viendo. Y en diferentes videos. Bueno, ya veremos cuando se tenga que modificar. En algunos de estos casos. Esto es una introducción básica a cómo comenzar una partitura. Luego ya iremos viendo otras cosas en otros videos. Pero si quiera hasta aquí esto es lo inicial. Gracias. 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 Gracias.